Ah pues... No tienes suficientes minerales Vale Vamos para allí Uy puto cerveza Esto me viene a... Pero usted que está muerta Plata está muerta APM, ok Slow APM Venga Nexo por nexo Solo que yo te voy a pegar la main No puedo detener Uy puchita roba Uy puchita roba APM, ok ¿Qué coño? ¿Qué puta potra está teniendo? Me cago en la puta Que me paro el drop Justo pasaba por ahí Un Stalker y Está teniendo una potra que flipas Tío, mano 6, sigue jugando Vamos por cierto Lleva 161 partidas en los días No, la última en la partida 161 partidas, no es poco en el día Ya está cerca de la Garchus Cala, hoy he jugado, he ganado 3, he ganado 6 y he perdido 3 Eso compensa un poquito, ¿no crees? Del 25 ya pasé al 14 Y una cosita por ahora por perder esta la última Por favor Que rabia, tío Me encabó 20 tanques, perdí con eso Wow Dos montesitas habían hecho Sí, pero ya tenía dos Las hubieran sacado tarde APM, ok Wow ¡Papá! Tío Era el otro equipo, ¿no? Low APM ¿Qué pasa? Necesitas... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, este roooool! ¡Ay, la madre! Investigación completada Estoy aquí. No, pero ¿cómo puede tener tormenta aquí? 8pm, ok. Voy a agarrar la vida también. No, 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 no. Siendo a la계ja pain con elante más tarde. Hola, perdí mi drop, pero tu pornis eres. Low APM sientes. Yo me veo medio muerto. ¿Cómo murió un Memo, tío? Memo No, Memo Ah, Memo Ah, sí, es verdad que había Ya decía yo que no salían También su playblock Si apara un terror, yo voy a por él y me lo sigue para choder Ah, está haciendo la expa Pues conozco, me la voy a denegar Esta partida Va a resolverse Según cual sea el más Sobre todo Parece que voy a salir De cierta Sí, hijo Eh, la vuelta voy Y de cala De cala Debo ir aquí, sí Eso es bastante rápido Vas a morir, vas a morir Salto, 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 salto Es la segunda vez que me salvo, tío Oh, ¿qué quiere sacar el chaval? Oh, me ha quedado en el vacío ¿Cómo estaba haciendo pocas y luego rayos del vacío? Fíjame eso Pues no, es un protos El mío es un protos ¿Qué hago contra eso? Fénix Sí, voy a hacer Fénix Fénix, ¿no? Sería la contra, ¿no? Sí Voy a hacer el arco ente también Y algún detenido Le mando el tronco Mi nave no brisa Venga, voy a ir haciendo la nave Así la tengo antes, la largada que sentía Los cronos a los Fénix Low APM ¿Qué es eso? Necesito por la expa ahora Otro menos Otro menos ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay, que caigo yo antes! ¡No me jodas! No, el santo, santo, gala, santo ¡No, no, 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 tío, no! ¡No, no, 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 tío, no! ¡Llegaré allá! Tengo el warp Tengo el warp No me da No tengo energía ¡Va, llegas! Es capaz de llegar, campeón ¡Ay, pero que si llega! ¡Un cientos de vida! Voy a perder Los gilipollas Yo no hago más que ir y venir, tío ¡Mierda! Tengo que hacer un intercambio de base Me sobran unidades Me sobran unidades Algo tengo que hacer ¡Vale! Allí aparente Vale, ya vi dónde estaba Joder, que rápido me baja la vida, no puede ser, chaval Esto no es normal ¡El rayo, chaval! ¿Cómo está a pegar? Venga, hombre Guau, tío Me mató, tío Con el corazón de alguien Instrucciones confirmadas Están los pasos Con un microfonso ¿Qué hay, p.m., ok? ¿Qué hay, p.m., ok? Venga, vórtice, vórtice, vórtice No se sabe bien No conseguí Este de 17 yo lo tengo un punto ¿Qué hay? Venga, ese daño es flash ahí, ¡vamos! ¿Ganas? Estoy ganando, pero... Solo quedan rayos del vacío y los rayos del vacío Empezan en el dios ¿Y si saca motes en el fútbol? Pues el memo, el primero que ha caído Tiene 600 partidos Claro La coña es la... En silas, es un 3.000, tío Con cuatro torneos Cuatro torneos Y... Y uno de tercero Queda un tercero A ver Tiene un puro torneo que no le ha pasado ¿Por qué es esto? Se me han quedado trabados los tors Me cago en la puta ¿Me he salido? ¿Qué pasa aquí? Levanta los edificios Sí, la fábrica La levantas Tampoco Ya perdí la partida por él ¡Qué madre de Dios! El John, 1400 Altonio, 800 Altonio, 800 No importa No importa ¡Ah ah 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 ah! ¡Es un trato! ¡No lo podemos adoptar! ¡Es un trato! Es un trato El... El Nice-Way ese Lleva a 520 ¡Una puta! ¡Es un trato! ¡Una puta la luz ! ¡What raya! Mira cuando se quita la luz ¡Esta! ¡Que! ¡Es un trato! ¡Que si! ¿Quiere! En serio, la estoy perdiendo solo. Yo también. Albertito necesita más información. Pero joder, que id todos por el mismo lado. Sí, ala, que carguen, que carguen más. A ver, que me paga el chico. Está al 9, a 0.30. Ya, nada. Caray, yo romata, tiene que ver que proceder. Está pasando chulis. De bueno, Albertito. Cárgate el Junk. Sacar los vachitos, por favor. Ya has perdido la partida, ¿no? Se dio cuenta el tío de que tenía que necesitar su base. Venga, no quiero más. Casi me lo cargo.